Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este subcanal de filósofo 777 y al parecer, señoras y señores, como que le dio resultado el trabajo hecho por Freddy Guevara y por el exalcalde Gerardo Blight de la plataforma Unitaria porque al parecer Nicolás Maduro ya anda anunciando que va a recibir los 3 mil millones que le había prometido a Estados Unidos si, al parecer consiguieron, no sé si lo consiguieron por Estados Unidos o por Europa recuerden que yo a ustedes les informé que Freddy Guevara y Gerardo Blight habían visitado varios países europeos también para pedir que si Estados Unidos no soltaba los 3 mil 200 millones que habían acordado en la mesa de negociación de México para que les buscara o ellos les consiguieran el dinero a Maduro porque a cambio de eso iban a conseguir la habilitación de Freddy Superlano y de Enrique Capriles Radosky, solo de ellos dos pues vamos a ver qué pasa porque eso vuelve a cambiar el escenario político por un lado Maduro se va a buscar real a China mandó primero a la Mona Titi, mandó a Pedro Terechea que es el encargado de la empresa petrolera PDVSA mandó a su hijo a Nicolásito, el futuro sucesor de la monarquía Maduro que planea quedarse en Venezuela 200 años más, dijo Diosdado resulta que había un compromiso, como yo les dije a ustedes entre Freddy Guevara y Gerardo Blight de conseguir los fondos para que le quitaran la inhabilitación a Freddy Superlano, alias Mitter Burundanga y a Enrique Capriles Radosky, solo a ellos dos una de las exigencias que ellos hicieron es que no querían que le quitaran la inhabilitación a María Corina a ellos no les conviene entonces hoy el régimen ha informado que para la próxima semana ese dinero va a ser liberado bueno, no lo ha dicho el régimen, pero sí lo dijeron dentro del régimen y se enteró el diario El País quien dice que conocen a las fuentes que están dentro de la negociación los activos supuestamente los va a manejar la Organización de las Naciones Unidas y se va a destinar a obras y saneamiento para mejorar la vida de los venezolanos la liberación de esos fondos se acordó en noviembre del año pasado en México en el diálogo que hubo entre el gobierno con la falsa oposición venezolana pero hasta ahora no se había puesto en marcha Naciones Unidas temía que los acreedores del gobierno pudieran reclamar dicho dinero sin embargo Estados Unidos aseguró su protección en el mes de mayo en breve va a circular ese dinero aplicaron las fuentes es decir que a más tardar la próxima semana estarán siendo reinsertados ese dinero en el supuesto recurso para arreglar el problema de la luz supuestamente el gobierno venezolano habría establecido la liberación de los recursos como su prioridad máxima el flujo de dinero que incluye construcción de escuelas, hospitales mejorar los maltrechos de servicios públicos le va a permitir al chavismo mejorar su imagen de cara a las próximas elecciones presidenciales que se estarían realizando según el cronograma en el año 2024 aunque el régimen tiene intenciones de adelantarlas es por eso que se andan para China dándose una vuelta para ver si consiguen recursos a fin de aumentar el salario entre 50 y 70 dólares mensuales para después hacer el llamado a elecciones según fuentes que nos han transmitido la información por eso le digo a esto todavía está en veremos hay una serie de movimientos raros todavía dentro del régimen el hecho de que Maduro se vaya una semana de vacaciones justo ahora cuando van a liberar los 3 mil millones la próxima semana algo con alguna sorpresa no va a salir esta gente este movimiento podría destacar el diálogo de México podría desatar a que comience de nuevo el diálogo de México dicen algunos especialistas yo no creo eso yo no creo eso porque el diálogo no va para ningún lado y nadie en Venezuela cree en el diálogo donde quedaron a encontrar fechas cercanas para concretar la reunión de conseguir los 3 mil 200 millones que fue lo que le habían pedido pero dentro del diálogo interno que hemos sabido pues está la propuesta vuelvo y repito de restablecer la habilitación hacia Capriles y hacia Superlano por eso yo les traigo una propuesta distinta para blindar el Consejo Nacional Electoral eso está en la propuesta de Filósofo 777 aquí en mi canal de YouTube o también está al final en la descripción de este video o al final de este video en la tarjeta en la diapositiva ahí aparece la propuesta de Filósofo 777 para que si no la has visto la veas si te gusta le des like y te comprometas a compartir ese video en las redes sociales para que llegue a más personas y podamos blindar el Consejo Nacional Electoral si no hacemos eso que yo les propongo no les garantizo que podamos blindar el Consejo Nacional Electoral de conseguirse estos reales de ser verdad de conseguirse estos reales por parte del régimen no les extrañe que en cuestión de días esté habilitado Enrique Capriles y esté habilitado Superlano o habiliten a uno de los dos porque también pudiera darse eso como el régimen no tiene palabra lo más seguro es que le digan a Gerardo Blayo a Guevara mire vamos a soltar uno solo uno solo aunque ellos ya tenían su escenario montado que no iban a habilitar a ninguno de los dos ¿para qué? para después montar a Manuel Rosales a dedo esa era la intención ¿qué va a pasar ahora? pues vamos a estar pendientes el Secretario General de la ONU Antonio Guterres temía que el asunto se fuera a convertir en un enredo jurídico pero la protección diplomática especial con la que Estados Unidos blindó los activos desactivaron todo tipo de prevenciones el proceso involucra a varios funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro Guterres dice que está listo que ya es el momento de empezar a contar con ese dinero así lo aseguran fuentes dentro de la negociación las Naciones Unidas desde Nueva York será la sede donde van a depositar los 3 mil millones de dólares y será la que vele hacia dónde va a ir el destino de ese dinero de esos recursos algo que a Maduro al principio no le gustó y fue lo que causó que no se depositará el dinero en su primer momento porque en la mesa de diálogo habían acordado que la ONU iba a manejar el dinero Maduro iba a mandar a quien se tenía que pagar Maduro no tocaría el dinero y la ONU cancelaría y Venezuela recibiría lo que fuese a negociar Maduro dijo que nadie le iba a poner reglas que él era el que mandaba que él era el presidente de Venezuela bueno ahora en vista que tienen necesidad después del desfalco que hizo Tarek Eleisami sumado a los desfalcos que han hecho todos los chavistas pero la última embarrada de Tarek Eleisami que ya casi llega a los 50 mil millones de dólares en todo lo que se ha auditado pues significa que Nicolás Maduro necesita plata y anda buscando como sea y prefirió meterse el rabo entre las piernas agachar el hocico y dejar que Estados Unidos ponga las reglas es decir que le den la plata a la ONU y que Nicolás Maduro pueda tratar de solventar va a tratar de hacer sus chanchullos pero tiene que hacerlo con pie de plomo porque lo van a estar vigilando bien no hay nada que sea imposible para esta gente que está acostumbrada a hacer sus tramoyas pero van a tratar de de jugar con ese dinero para desviar ese dinero ok entonces la preocupación de la comunidad internacional en el caso de Manuel Macron y Gustavo Petro es que se están preocupados por la lentitud en la que camina el proceso electoral en Venezuela cuando se habla de que van a hacer elecciones libres pero Maduro no reconoce elecciones libres cada vez pone más condiciones todo esto le preocupa a Manuel Macron le preocupa a Petro porque también Petro se metió como garante de ofrecido de que él iba a ayudar a que esto se resolviera y no ha pasado nada entonces la gente obviamente tiene su recelo la parte de eso la gente está molesta con el nuevo Consejo Nacional Electoral con los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y bueno seguimos a la espera de que va a pasar en Venezuela con esa plática que le consiguieron seguiremos viendo cuál va a ser el reaccionar de Nicolás Maduro si le quita la inhabilitación a Capriles y a Superlano como le había prometido a Guevara y a Gerardo Blight veremos qué pasa le tenemos pendiente un abrazo rompecostillas déjame tu comentario no olvides visitar autodidactasmillonarios.com bendiciones hasta la próxima dedito arriba los quiero mucho para adelante es para allá un abrazo